Me llamo Julia. Yo soy Félix. Me dedico a observarlo a las personas. Tengo malas noticias. Anoche llegué a la marina con mi marido y mi hijo. El caso es que no encuentro el apartamento donde estamos alojados y no consigo contactar con ellos. Ey, 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 ¿estás bien? Los hombres siempre abandonan a las mujeres, señora. ¿Quién coño es usted? Se llama Marcos. Julio. Félix. Necesito salir de aquí. ¿Se puede saber a qué juegas? ¿Dónde están mi marido y mi hijo? ¿Qué pasa, Julio? ¿Félix? Si tú cambias, todo cambia. ¿Qué? ¿Nos volvemos a enamorar? ¿Qué pasa, Julio? 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 Gracias por ver el video.